Bendiciones hoy en Declarando la Palabra. Filipenses 4.19 dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy yo declaro que todo lo que has sembrado, una gran cosecha, empieza a descender sobre tu vida. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!